No, no papito, quiero cumbia Cumbia A gozar con esta cumbita sabrosona A gozar, ya voy con la cumbia Tenemos que acostumbrarnos a vivir sin enojarnos Tenemos que acostumbrarnos a vivir sin separarnos Porque mi amor tuyo será y durará una eternidad Donde tú estés allí estaré para darte mi amor Si discutí por un error tienes que perdonar mi amor Pues una vez te perdones me di mi corazón Tú me comprenderás Yo siempre te amaré Yo siempre te amaré Y así no sufriré Ay, pero que regía la cumbia Tenemos que acostumbrarnos a vivir sin enojarnos Tenemos que acostumbrarnos a vivir sin separarnos Si alguna vez yo te mentí y si sufrió tu corazón Eso lo tienes que olvidar Amor es comprensión No tienes que sentir rencor Tienes que comprensión Tienes que comprender mi amor Así yo muy feliz seré Y siempre te amaré Tú me comprenderás Y así no sufriré Yo siempre te amaré Y así no sufriré Y así no sufriré Tú me comprenderás Y así no sufriré Yo siempre te amaré Y así no sufriré Tú me comprenderás Y así no sufriré Yo siempre te amaré Y así no sufriré Y así no sufriré Y así no sufriré Y así no sufriré Yo siempre te amaré Y así no sufriré Gracias.